El libro del plazo de la Plaza Tolueña, Voces de una Galería Silenciadas, un proyecto de sistematización de experiencias que reconstruyó parte de la historia en los 100 años de este espacio emblemático. A través de las voces de jóvenes de la Corporación Orquídea que a diario se desenvuelven en este territorio cargado de memorias, símbolos y significados. Habla de la Plaza de la Galería que tiene ya más de 100 años y a través de la investigación descubren historias, descubren cómo ha cambiado y cómo ha sido su importancia dentro de la historia tuluena. Dentro de la historia del comercio, dentro de la historia de la agricultura en la ciudad de Tulu. Entonces es muy importante porque ellos en este libro muestran las voces de esa galería que ha estado de pronto silenciada y que pasa desapercibida para muchos ahora. Pero realmente ha sido una historia, o sea, lo que ellos cuentan ha sido una cosa muy interesante para la cultura tuluena, para la cultura de todos nosotros. La entrada es totalmente libre en la Biblioteca Municipal a las 7 de la noche. Gracias por ver el video. Desde nuestra sección Zona Rosa de CNS Noticias, le enviamos un fuerte saludo de cumpleaños al señor Otoniel Ramiro Espinalerma, quien hoy llega a 80 años de vida. El señor Ramiro Espinalerma es uno de nuestros fieles televidentes que no se pierde ninguno de los contenidos que originamos desde el canal CNS Tuluá. Siempre pendiente a nuestra pantalla y por supuesto a lo que ocurra en nuestro noticiero CNS Noticias. A él, a Otoniel Ramiro Espinalerma, en sus 80 años, todo el equipo de CNS Noticias de Nuro Producciones le manda un fuerte abrazo de cumpleaños y que los cumpla feliz, muy feliz. Y que los celebre rodeado de las personas que él más quiere y sobre todo de su familia, que siempre lo ama. Feliz cumpleaños para él. Feliz cumpleaños.